Esto es Piloteando, donde hablamos de los temas más interesantes de la NFL, o bueno, al menos para mí. Yo soy Jorge Torres, comenzamos, venga. Este martes, desde muy, muy, muy temprano, la NFL anunció la resolución del caso de Miami. El correo llegó a las 8.48 de la mañana, hora de Mexicali, porque aquí pues es más temprano. Uno apenas se ha viendo qué onda. Y cuando abrí el correo, lo primero que pensé, ¿qué broncas tiene Miami? Ya ni me acordaba que Stephen Ross estaba metido no en uno, sino en dos broncones. Así es, el dueño de los Miami Dolphins estaba siendo investigado por la NFL por dos temas puntuales. El primero, se trataba respecto a las acusaciones que había hecho el ex-head coach del equipo, Brian Flores, sobre que supuestamente el dueño le ofrecía al coach 100 mil dólares por perder partidos a Drede. Todo con la intención de quedar peor en la tabla general y de esa forma tener una mejor selección en el siguiente draft. Y la segunda investigación se trataba acerca de que se había infringido o no las políticas de anti-tampering o anti-manipulación. El término tampering, que su traducción exacta es manipulación, lo define la NFL como cualquier clase de interferencia de cualquier miembro de un equipo con la relación empleado-empleador de algún otro equipo, con la intención de inducir a una persona a que busque empleo con ese equipo o con la NFL, fuera el tiempo permitido. Y en esta segunda investigación se trata de que los Dolphins tuvieron comunicación indebida con Tom Brady desde el 2019 hasta el 2021 para jalárselo al equipo y también hablaron indebidamente con el agente del ex-head coach de los Saints, o bueno, actual head coach de los Saints, bueno, en tiempo, Sean Payton, en enero del 2022. Entonces, este comunicado que emitió la liga antes de que yo siquiera pudiera acabar mi taza de café decía lo siguiente. Vamos por partes. Respecto a lo de que si le solicitaban a su head coach que perdieran partidos a propósito con tal de mejorar la situación en el draft, en eso se concluyó que, y cito, Los Dolphins no perdieron intencionalmente partidos durante la temporada 2019, ni nadie del club, incluyendo al señor Stephen Ross, instruyó al coach Flores para que hiciera eso. No hay testigos que digan lo contrario. Los Dolphins compitieron duro para ganar cada partido, incluyendo al final de la temporada, cuando vencieron a Cincinnati y a Nueva Inglaterra, a pesar de que eso empeoró la posición de Miami en el draft de 2020. O sea, básicamente el comunicado decía que el equipo perdía partidos, pues porque básicamente y simple y sencillamente era malo. Y en cuanto al tema de los 100 mil dólares por partido perdido, de eso no se encontró nada y que fue mala interpretación del coach Flores. Solo que aguántame tantito, en el segundo punto de esa parte del comunicado de la NFL, sí se comenta que en varias ocasiones durante la temporada 2019, el dueño decía frecuentemente que la posición en el draft del 2020, sí era prioridad sobre el récord de ganados y perdidos del equipo. Y eso se lo comunicó al presidente del equipo, al vicepresidente, al gerente general, Chris Greer, y al head coach Brian Flores. El coach Brian Flores se sacó de onda y mandó un correo a muchos ejecutivos del equipo explicando la situación. O sea, fue de chismoso. Después de eso, la organización respaldó a Flores y ya no volvieron a salir ese tipo de comentarios. Ojo, esto es bien importante. O sea, el dueño sí sugería que el draft era lo más importante, pero en lo que vio que Brian Flores no se iba a poner la del Puebla y hasta mandó ese escrito, ya mejor se echó para atrás y ya no dijo nada. O bueno, eso es lo que dice el comunicado de la NFL. Y aquí se pone bien, bien interesante, porque este tema es gravísimo y sí pone en riesgo la integridad de la liga. Para este tema, la investigación dice que sí hubo presión del dueño por perder, pero que no hubo lana de por medio. Entonces, no se corrompió el espíritu competitivo del juego o de la liga. Básicamente, como a la NFL tampoco le conviene que sus dueños anden por ahí perdiendo partidos deliberadamente, como que en ese tema se hicieron poquito de la vista gorda o muchito y le dieron carpetazo. Está muy raro. Entonces, del tema número uno no hubo bronca, pero donde sí se fueron con todo fue en la segunda investigación. Pues claro, en ese otro tema, ellos como liga no quedan mal. Ahí sí, como la NFL no iba a estar manchada, pues sí se dejaron ir como gordo en tobogán contra el dueño de los Dolphins, Stephen Ross. La investigación del segundo punto concluyó que los Dolphins sí tuvieron comunicación indebida con Tom Brady en 2019 y 2020 mientras estaba bajo contrato con los Patriotas y Tampa Bay. Esa comunicación empezó desde agosto del 19 y continuó hasta los playoffs y fue llevada a cabo por Bruce Beale, vicepresidente y socio limitado del equipo y era él quien le pasaba la información al dueño Stephen Ross y el resto de la directiva. Luego también tuvieron comunicación no permitida con Brady en 2021. También se comentó que tuvieron comunicación indebida en enero del 2022 con Don Yee, el agente de Sean Payton, para que él fuera su head coach. Conclusión. Sí violaron las políticas de anti-tampering o anti-manipulación y por eso vienen las siguientes sanciones. Fueron cinco las multas o sanciones que tuvieron contra Miami. La primera, le quitarán a Miami una selección de primera ronda en el draft del 2023 y una tercera ronda en el 2024. Dos, el dueño Stephen Ross será suspendido seis juegos, o sea, no podrá asistir a ver en persona seis partidos ni podrá estar en las instalaciones del equipo por ese periodo. Tres, ya que los dos tengo, no puede asistir a ninguna reunión de la liga hasta el 2023. Cuatro, lo multaron por un monto de 1.5 millones de dólares. Uy. Cinco, Bruce Beale, el vicepresidente y socio limitado, no puede asistir a ninguna reunión de la liga en 2022 y ahí lo multaron con 500 mil dólares. Y listo. Hey, pequeño break. Solo para recordarte que te suscribas aquí en el canal de YouTube y le des like y campanita y nos sigas en Twitter y en Instagram y ya, está fácil, es gratis, no te cuesta nada y nos harás muy feliz. Fin del comercial. Bye. Entonces, después de todo esto, el dueño Stephen Ross emitió un comunicado diciendo lo siguiente. Ojo, la investigación absolvió a nuestra organización de cualquier asunto relacionado con el tanking, o sea, perder adrede, y todas las demás alegaciones de Brian Flores. Como hemos dicho todo el tiempo, estas alegaciones eran falsas, maliciosas y difamatorias y este problema ahora está resuelto. Con respecto al tampering, o sea, la manipulación, estoy totalmente en desacuerdo con las conclusiones y el castigo. Sin embargo, aceptaré el resultado porque lo más importante es que no haya distracciones para nuestro equipo mientras comenzamos una temporada emocionante y ganadora. No permitiré que nada se interponga en el camino de eso. O sea, dijo, ustedes tienen toda la razón, nunca perdimos adrede, pero están equivocados en donde dicen que yo hice las cosas mal y ya no hablaré de pedo porque, pues, chance si lo hice. Entonces, sí está de acuerdo con la investigación cuando lo absuelven de acusaciones, pero no está de acuerdo donde sí lo acusan. O sea, está como AMLO con el INE, está de acuerdo con el INE solo cuando gana y en desacuerdo cuando pierde. En fin, este señor tiene muy mala reputación y no planeó defenderlo. Sin embargo, la neta, el tema del tampering a mí no se me hace tan mal. Que tú puedas hablar con el agente de otro jugador, coach o directivo en cualquier etapa del año no lo veo nada mal. Digo, al final de cuentas, esta política existe para que los contratos entre empleado y empleador tengan más rigidez y estabilidad y no se vean manipulados tan fácilmente. Entiendo, pero no se me hace tan mal. Aparte, hubiera estado genial tener a Sean Payton y Tom Brady en el mismo equipo con esa nueva línea ofensiva y nuevos receptores que tienen en Miami. Al final de cuentas, así son las reglas y ahora los Dolphins tendrán que pagar. Que si lo vemos bien, la neta, es cualquier cosilla. Al dueño Stephen Ross no lo dejaron asistir a los primeros seis partidos. X los puede ver en alguna de sus mansiones, en una pantalla de mil o un millón de pulgadas. Luego, la multa de 1.5 millones de dólares. Neta, son cacahuates para alguien que es dueño de una empresa que está valuada en más de 4 mil millones de dólares. Por favor. Y todo esto de acuerdo con la más reciente publicación de Sportico, tema del cual hablamos el día de ayer en este video que está por aquí. Entonces, esas multas y lo de su vicepresidente, neta, son cualquier babosada. La única cosa que sí duele, y mucho, es la de la primera ronda del 2023. Y es que ve, ya en temas meramente de fútbol americano, esto de verdad que da coraje porque todo en este equipo estaba armado en función de esa primera ronda que tienen el siguiente año. Debido a que no era la única que tenían. Miami tenía dos primeras rondas en 2023 por el intercambio que hizo con San Francisco. Y tú podrías pensar, X, le quitan una, pero no pasa nada porque tiene dos. Y no, no es así. Esto le complica todo el escenario a los Dolphins. El plan maestro de este equipo era, vamos a reforzar el roster en 2022 con todo lo que podamos. Nuevos corredores, nuevo head coach, nuevo sistema ofensivo, nuevos receptores y nueva línea ofensiva. Vamos a ver si todo esto jala con nuestra selección de primera ronda hace un par de años. Tua Togabeloa. Si jala, perfecto, seguimos construyendo. Si no jala, no pasa nada porque el próximo año tendríamos dos selecciones de primera ronda en un draft donde sí vienen varios corebacks de calidad. Y ese capital de draft se podría utilizar para subir por uno de ellos o bien para hacer algún intercambio con algún coreback veterano de otro equipo. La bronca es que ahora ya les quitaron ese pick de primera ronda y ahora les será mucho más complicado hacerse de un buen coreback en 2023. No que sea imposible, pero sí complica mucho la situación. Claro, todo esto partiendo de que Tua Togabeloa siga sin cumplir con las expectativas del equipo. Porque si Tua lo hace bien en 2022, en realidad este castigo afectaría relativamente poco a los Dolphins. Este es el gran año para Tua. Ahora sí se juega todo. Él ya sabía que su ex head coach, Brian Flores, había intentado su pilo por Deshawn Watson en su momento. Ahora se le confirmó que su dueño también quiere reemplazarlo con Tom Brady. Tua sabe que no tiene tanto apoyo en el equipo y por eso este 2022 es crucial para él. Veamos si puede levantar o tendrá nueva casa la próxima primavera. Esto es todo por hoy. No olvides suscribirte aquí al canal de YouTube, darle like, campanita, compartirlo, ser feliz, respirar, tomar agua, hacer ejercicio, comer frutas y verduras, dormir bien y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que estén muy bien, cuídate mucho, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Bye, güey.